Sí, bueno, más que nada es para mantenerse en ritmo, en buena condición. Ahora ya cuando llegas a cualquier sprint training ya uno tiene que llegar preparado. Antes se usaba más de que te ponías listo apenas en marzo, febrero, marzo que empiezan los entrenamientos. Bueno, pero ahora más que nada por mantenerse y estar listo para cualquier oportunidad. Ahora esta temporada cambiaste, Naranjeros. Dígame, pues, ¿qué significó para ti? Ya terminó la temporada, terminaron en la primera ronda, pero pues ya estar con Naranjeros en un estadio que conoces bastante bien y que te quitaron ese récord que tenías sin permitir carreras por una carrera. Sí, no, digo, primeramente agradecido de estar aquí en Naranjeros ahora, aquí en mi casa, se podría decir ahora sí. Y bueno, como tú dices, el estadio ya lo conocemos. Ahora tengo la oportunidad de poder venir todos los días a entrenar aquí, usarlo. Y bueno, desafortunadamente este año no pudimos avanzar con Naranjeros, ¿no? Lo que quisiéramos llegar hasta la final, lograr un campeonato, pero yo creo que es parte de, ¿no? Yo creo, para mí en lo personal, haber llegado con un mes, yo creo, menos de un mes estuve con Naranjeros. Y bueno, para mí ya es pensar en este año, tratar de prepararnos, conocer más a mi equipo y por supuesto llegar más listo, ¿no? Y llegar más lejos. ¿Tienes de perder una referencia a qué va a ser ahora en el verano? Pues tú dices mucho tiempo en el extranjero donde dejaste muy buena impresión. Me imagino que hay equipos de allá que andan buscándote, pero también en México hay gente que te quedes, que quiere que te quedes en México. Sí, hasta ahorita, gracias a Dios, tengo varias propuestas. Está por supuesto México, mi equipo, Diablos, son los que me están esperando. Pero bueno, ahorita estoy recibiendo llamadas de Asia todavía, no de Japón, pero por ejemplo Taiwán y Corea últimamente son los que me han llamado. Y bueno, nada más esperar una buena propuesta y tratar de elegir lo mejor para mi carrera. Pero bueno, ahorita estamos en espera todavía, espero ya para esta semana la que sigue ya tener resuelto eso y ahora sí, irme de lleno a la temporada. Culiacán, campeón, un equipo bastante aguerrido como fue toda la temporada. Platícanos también de eso, de que te tocó enfrentarlos. Sí, bueno, fíjate que este año no me tocó enfrentarlos, pero vi toda la temporada y para mí cualquiera de los dos equipos, mayos o tomateros, necesitaban quedar campeones. Los dos tenían buenos equipos, tomateros quedó campeón, por supuesto, jugaron mejor, tenían mejor picheo, mejor bateo y bueno, felicidades a ellos que van a la silla del Caribe. Silla del Caribe en México, te tocó ganar una allá en México, platícanos de eso. Ahora sí, México siempre es un éxito en Silla del Caribe. Así es, así es, y ahora en Guadalajara, pues yo creo que la gente de México siempre responde bien a la silla del Caribe, igual que los jugadores de otros países como Venezuela y Dominicano, ellos encantados de venir a jugar aquí a México. Y bueno, siempre es una fiesta muy grande, por eso yo creo que eso lo hace mejor en la silla del Caribe. Gracias. Gracias.